De alguna manera una nueva visión, es decir, yo incluso insisto, de pronto no me sé los temas, las palabras tan técnicas y el contralor delegado, si en algún momento va a intervenir, me gustaría que aclarara bien, pero el punto fundamental es que lo que se nos está diciendo es que deberíamos tener un fondo para eso. Hoy en día no tenemos un fondo para eso, anualmente se nos giran los recursos. Por esa razón no se feneció la cuenta. Eso tiene más, estoy absolutamente simplificando el tema. Eso tiene, obviamente, más detalles, pero esa es la razón por la cual no se feneció la cuenta. No estamos hablando de entidades que estén en crisis y que por esa razón hayan tenido un problema de fenecimiento de cuenta. La razón fundamental, obviamente la Contraloría tiene temas que decidir con la gestión de la entidad, hay cosas que mejorar, pero la razón fundamental tiene que ver con la amortización del pasivo pensional. Y esa fue la razón por la cual no se le feneció la cuenta fiscal. Y por eso quiero, de alguna manera, ser absolutamente enfática en que nosotros consideramos que son entidades que tienen problemas, que estamos pendientes de solucionarlos de manera permanente, estoy pendiente de qué pasa con cada una, pero decir que está en crisis me parece que probablemente deba ser eso revisado. En cuanto a las demandas que tienen, y yo creo que aquí sí quiero también incluso pedir la documentación que corrobore lo contrario. Hay demandas, digamos, tenemos una serie de demandas. Las demandas notificadas en el caso de CREMIR son 11.719 demandas notificadas. Creo que esta información es pública, esta información no debería tener información diferente. Ya hay de esas 5.804 falladas en contra, de esas casi 12.000, y pagadas 4.472 por un valor de 174.000 millones de pesos. Hasta donde yo tengo entendido. Y por eso quisiera la información que corrobore, que diga lo contrario. Todas las demandas que hayamos tenido, que se hayan fallado en contra de nuestra, han sido pagadas. Nuestras entidades, ni CREMIR ni CASUR, tienen ningún mandato para no pagarlas. Tienen que ser pagadas. Y aquí no hay ninguna información diferente, ni ningún mandato diferente, ni nada diferente por parte del Gobierno Nacional. Entonces, por eso digo, si quiero esa información, que me la dejen y que me confirme el tema, porque haremos la revisión del caso. En el caso de CASUR, demandas notificadas, 27.224 demandas notificadas. Obviamente, como ven, es mucho más, también los afiliados son mucho más que los de CREMIR. Falladas en contra, 12.541. Pagadas, 5.982 por un valor de 81.289 millones. Se están pagando. No hay ningún mandato diferente a que no se pague. Y aquí quiero ser absolutamente clara, nunca el Estado colombiano, el Gobierno colombiano, podrá no seguir un fallo. Se están pagando. Por eso vuelvo, insisto, esa información, Capitán Fierro, si me la regala al final de la sesión, me la regala y lo vamos a revisar, porque esas demandas, si están falladas en contra, deben ser pagadas. Entonces, quiero dejar a absoluta claridad que no hay ningún mandato del Gobierno Nacional de algo en contra. Precisamente por eso ya se están pagando un montón. Muchas han sido pagadas y seguirán siendo pagadas, porque eso es lo que nos corresponde. Entonces, para cerrar este capítulo y, por supuesto, en los temas de detalle, quiero dejar, porque no quiero tener ninguna imprecisión frente a las cosas que usted, Senador Romero, decía, temas muy detallados de lo que la Contralaria dijo en algún momento de Cremil y Casur. Si a usted le parece bien, me parece que ellos deberían hablar. Eso es el caso. Yo los conozco, yo sé lo que se ha hecho. Estoy tranquila que son entidades que, por supuesto, han tenido problemas en el pasado, han tratado de solucionar en cada momento lo que tienen y su cuenta no ha sido ofenecida por la razón que ya mencioné, no por una mala gestión de las entidades. Ahora, quiero hablar del tema de las demandas salariales y lo que, como usted mencionaba, usted dice, quiero saber qué piensa el Ministro Pinsón sobre este tema. Este tema de las demandas salariales y prestacionales es un tema que lleva ya, puedo decir, décadas. Ya no es un tema de hoy, no es un tema de ayer, no es un tema de hace un año, no es un tema de hace dos. Usted lo dijo también, Senador Romero. Este es un tema de hace décadas. Y, como lo dije yo en alguna intervención pasada, si hubiera sido fácil, ya lo hubiéramos resuelto. No es un tema fácil. No es un tema solo de plata. Sí tiene que ver con plata. Y, por lo tanto, tenemos una...